La autora y coache, Claudia Cortés Guerrero, a través del libro te guiará y entrenará para diseñar y conseguir tus objetivos laborales en medio de la incertidumbre del mercado de trabajo. ¿Quieres descubrir los aprendizajes de una mujer profesional que emprendió sola un viaje internacional hace 16 años para retarse y reinventarse profesionalmente? Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com